Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Nos acaba de llegar una carta, vamos a ver si la podemos ubicar Que de alguna manera corroboraría, o bueno, no sé, están confirmando el avistamiento que nos comentó Pati de Surco y Agustín, me parece que fue de San Isidro Le refiriendo a que había visto unas extrañas luces Sí, Agustín de San Isidro, pero hay unas extrañas luces en el cielo de Lima Acaba de escribir a Alfonso, que escribió como yo, a la 666, etc. Dice, hola doctor Choy, le escribo porque escuché al señor que había visto aquellas luces el jueves en Miraflores Ese mismo día en la noche, a eso de las 10pm, entre la avenida 28 Julio y la avenida Arequipa Yo me encontraba parado esperando cruzar la pista Alzo la cabeza para ver el semáforo si cambiaba Y en eso me percato que hay unas tres luces Amarillo, rojo y azul en forma triangular en el cielo Ese día estaba nublado, pero a pesar de eso lo podía ver Estuvo ahí unos 15 segundos y luego se dirigió hacia la avenida Arequipa Como quien se va para Miraflores a una extraordinaria velocidad Me despido felicitándolo, etc. Este, bueno, ya acá la cosa está poniendo un poco ya, este, color de hormiga, no es cierto Ya hay tres personas que han visto este mismo fenómeno Entonces en este momento yo les pido a todos los oyentes de Viaja a otra Dimensión Que han tenido la posibilidad de ver este fenómeno Que nos escriban, ya saben, capital.com.p Escríbanos al blog de Viaja a otra Dimensión Pero en el tema, en el tema del día de hoy Que es el caso del Cabo Valdés O si no, este, llámenos 222-0575, 222-0580 y 222-0711 Porque parecería que se ha dado un avistamiento Todo coincide en estas, en estas tres luces En forma triangular, amarillo, rojo y azul En forma triangular, en el ambiente ya En el cruce 28 de julio con Arequipa, según Alfonso Frente al Arcomar, según Agustín Este... Y bueno, según Pati Surco, lo veo a Secañete Así que estemos atentos, por favor Luego, me acaba de escribir también Vamos a ver si está acá Es Nelly Nelly que nos dice Bueno, doctor Choi, un fuerte abrazo por su programa Sobre el tema de hoy, hace unos meses Se estrenó en Estados Unidos Una película sobre abducciones Llamada La Cuarta Fase La cual usa el mismo formato del documental falso De la actividad paranormal Sin embargo, lo curioso está que en la promoción De la película se afirma repetidamente Que las grabaciones hechas son casos reales Y que solamente se han cambiado el nombre De los involucrados Por favor, quisiera saber su opinión al respecto ¿Es puro marketing o algo de verdad? Bueno, en realidad es un formato Que está sacando últimamente las películas De documental falso, ¿no? Se hizo en La Bruja de Blade En Actividad Paranormal En Cloverfield, ¿no es cierto? Esta película de monstruos Ahora, lo que yo sí apunto es una cosa Que es muy extraña, ¿no? Ustedes saben, queridos amigos El problema que yo tengo con el número 33 Lo hemos comentado ya muchas veces Y yo dije además De que este caso del 33 Como clave de contacto extraterrestre A mí me la dieron, no sé Yo entendí que descubrí Que se daban también en muchas películas Que tienen que ver con el tema del fenómeno OVNI Encuentro cercano al tercer tipo En Matrix, por ejemplo Que tiene muchas claves ufológicas El tema 33 Y yo he visto el trailer de la película La Cuarta Fase De YouTube De repente lo vamos a colgar en el blog también Para cómo no Y aparece una cosa muy extraña, ¿no? Que tiene que ver con lo que le estoy hablando Justamente habla de que son Casos de abducción grabados De secuestro extraterrestre Y justo ponen De manera muy rápido Quizás como un mensaje subliminal La hora en que ocurre esto Y sea a las 3 y 33 3 y 33 La primera o cuarta fase Tiene que ver con esta clave nuevamente Entonces ya la cosa no es No es en una imaginación Es un caso de Anthony Choi Que se le ocurre hablar Este tipo de cosas, ¿no? Porque ya parece que esta información La tienen ya en muchas partes del mundo Y la están desarrollando Por ejemplo en esta película La Cuarta Fase No sé, lo dejo ahí Pero hay algo que Por investigar, ¿no es cierto? Tenemos una llamada Aló, buenas noches Aló, buenas noches Hola, ¿qué tal? Con qué tal el gusto Con Karina Hola Karina ¿Dónde nos llamas? De mí a Flores Cuéntanos, Karina Bueno, yo como se llamaba Una vez fui a la casa A una compañera de la universidad Y nos fuimos a hacer un trabajo en la noche Y normalmente Ella vive por chorrillos Y me fui normal con ella Hicimos el trabajo todo Terminamos Nos fuimos para su cuarto Ella vive como una especie de casona Y Ficimos al segundo quise Ella me dice No, voy a la cocina A traer unas cosas Para unas bebidas Entonces normal Yo me quedo Entonces Yo escucho un ruido Por el pasadizo Y su cuarto Es un pasadizo largo Entonces escucho Se habrá caído algo Me dirijo a Ciaros Donde he oído el ruido Claro Y En la habitación Sí En la habitación Tiene una foto Y dije Ay Bueno, entré a ver Y en la esquina Estaba Una abuela Y le dije Su abuelita Entonces conversé con ella Normal Todo Y Bueno Después me despido Pero una profesión Me despido Algo Me regreso Y Como se llama Y terminamos el trabajo Todos Claro Al día siguiente Porque me quedé a dormir Y al día siguiente En la mañana Sí Nos sentamos a tomar desayuno Con su familia Yo le digo ¿Y tu abuelita dónde está? Y tú y la familia Su familia me quedó mirando Así Sorprendí yo Claro ¿Por qué? Me he hecho algo mal No sé Es lógico Y el segundo se llama Me dice No, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Digo, pero si yo te he visto Ayer he conversado con ella En la noche Me preguntó por ti Y yo me iba a decirte Que esta ocasión Me ha tenido un educado Que no me la has presentado Claro Entonces me dice No, mi abuelita fallecía hace un año Y yo Ah Me quedé así Tonta Cuando la escuché decir ¿Qué cosa? Y su mamá Su mamá, su mamá, todos me estarían mirando Y yo, ¿qué? Sí, ¿la has visto? Pero Sí, ayer en la noche hablé con ella Estuve conversando con ella De lo más tranquila Ya Y Y Según se llama Y no me suponía eso Y al toco me trajo Me trajo una foto Y me dijo ¿Es ella? Sí, yo ahí Igualita Me dijo Pues subimos con su familia Subimos al cuarto Y yo estaba sentada acá En esta silla Y era de la señora De la señora Ya Dime una cosa, Karina ¿Cuándo, digamos ¿Cuándo había fallecido Y cuándo la viste tú? Ya, a ver Un año Me dijeron que era un año Hace un año Había fallecido Y tú la vistes Había fallecido Ahora, dime una cosa, Karina ¿Tú la viste a ella? ¿No viste nada raro? ¿La viste una señora normal Sentada ahí en la cama? Una Era una persona mayor La señora fallecía a los 95 Ya Y era una persona Hablaban Sentía una paz Hablando con ella Y la verdad Que no es mi primera vez Que me suelen pasar estas cosas Ah, ya te ha pasado Ya me han pasado Y es más En broma Me dicen Pues vuelve a mi casa A ver si la ves otra vez Y le digo No, o sea, no Y he vuelto ahí Pero no nada Y me han pasado ya otras cosas Pero Eso fue lo más O sea, lo relevante Que tuvo más Claro Y tú recuerdas, Karina Qué cosa conversaron Qué cosa te dijo ella Ah, claro Este, como se llama Bueno Yo le pregunté Este, como se llama Porque había unas fotos Este, como se llama Este, como se llama De ella en unos lugares Y le pregunté sobre eso Y ella me conversaba Este, como se llama De De su nieto O sea, de mi amiga Y yo le digo Bueno, entre mí Y dije Que no la verá O sea Que no se acordará No sé Y le dije Ay, no Ella es súper linda Yo la conozco así Y hablo con ella Y me dijo Sí, qué bien Que tengo un amigo como tú Le digo Sí, gracias Este, como se llama Y le dijo Sí, de mi hija Le dijo Sí, mi hija Se olvida a tales cosas Y dije Ah, no sabía Y justo cuando Yo hablé con la familia Me dijeron Y me dijeron Que, o sea Que justamente Lo que me había dicho Su abuela Era una cosa Que ellas nomás sabían Y yo me quedé Así Y eso fue O sea Una cosa Que me ha pasado Que varias personas La han visto Pero hay otra cosa Una Este, como se llama Una prima mía Sí Se casó Con su Se casó Y fue a un departamento nuevo Ya Y cuando fue a su departamento Alquilado Que es por San Isidro Ok Este, como se llama Este, como se llama No fue una vez A dormir ahí No podía dormir Completamente bien Porque, como se llama Se sentían pasos O sea, ellos sentían La casa pesada Ok, ya Y no era la primera La chica La chica Se hacía el caser ahí Según se llama A partir de las seis Ella era la chica Solamente se quedaba En la cocina Porque tenía un miedo Un pánico A irse por los cuartos Porque dice que Se les azotaban Las puertas Y la casa Era una casa De espejos Ya O sea, que la sala Tenía un espejo inmenso Toda una pared Y el corredor también Ya Y por ejemplo Se veían sombras Y yo sí llegué a ver sombras En la noche Porque, como te digo Yo no podía dormir Cuando iba a su casa A dormir Y Y, como se llama Y me veía Cuando me iba para la cocina Tenía que cruzar el pasadizo Y me veía Unas sombras O sea, aparte Yo conocía Mi sombra Y otra Otra sombra Que te acompañaba Sí Bueno Yo decía Que raro Y, bueno Cosas así Claro Ok, parece que tú Karina Tienes esa percepción Desarrollada, ¿no? Bueno A mi casa No le presto Mucha atención Pero siempre Me suelen pasar Esas cosas Ok, Karina Bueno, muchas gracias Por compartir con nosotros Tu historia De la abuelita De la abuelita De tu amiga Que, bueno Tú la pudiste ver Tenemos una última llamada Me parece A ver De la abuelita